¡No! ¡Tiene el gol! 39 minutos. Tiro libre que va a ser el cepillo González. Vendrá la pelota cerca del dobladillo del partido. Va a pegarle el cepillo. Uruguay buscando la apertura. Ha sido mucho más que Italia. El fútbol tiene estos avatares increíbles que un equipo que domina no puede cristalizar. Saca la pelota al cepillo. La mandó arriba. La devolvieron los italianos. Sacan la media cancha. Aparece para tomar las llagas. Llagas con la pelota. Va Chaguitas. La tiró cruzada. Viene el balón. La devuelven con golpe de cabeza. Corre Fabricio. Fabricio Díaz levanta la pelota. La mete en dirección de Lucho. Lucho la aguanta. La tira para Fabricio. Fabricio corre. Va a ir a buscarla. Va sobre el fondo de terreno. Rebota. Se va perdiendo afuera el córner otra vez. Córner para Uruguay. El estadio se levanta. Nosotros alentamos. Buscamos la posibilidad de que entre de una buena vez por todas para hacer justicia la pelota. Va al punto penal Lucho. Va al punto penal Bocelli. Va al punto penal Maturro. Va al segundo paro el Toro Ferrari. Va a buscarla sobre la semiluna Juan Cruz por un rebote. Va sobre el vértice del área a la derecha. El cepillo González. Va Facundo que pica. Ahí viene el centro. Va Facundo. Busca el golpe de cabeza. Entreverado a la pelota. Maturro. 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 Se eleva. Y está la lucha. ¡Gol! 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 ¡Gol de nosotros! ¡Gol de los uruguayos! ¡Gol del acelete! ¡Gol de Lucho! ¡Gol del equipo de Broly! ¡Gol de los que llenamos el estadio único de La Plata! ¡Gol de los que lloran en la cancha! ¡Gol de los que gritan en la tribuna! ¡Gol de los que se abrazan en todo el país! ¡Gol del pequeño paisito! Que late fútbol. Que respira fútbol. Que vive por el fútbol. Que hace milagros increíbles. Que asombra al mundo. ¡Gol de la justicia! Porque lo hace Lucho Rodríguez. Al que sacaron de dos partidos injustamente. ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! Sobre el segundo parante la cabeza de Lucho Rodríguez. ¡Gol de la justicia! Para marcar el gol. ¡41 minutos de la final! ¡Gol Uruguayo acaricia la Copa del Mundo! Lo hace Lucho Rodríguez Uruguay 1 Italia 0 Uruguay que no ni no Una situación en la que aparece libre En el segundo palo Como si el destino lo hubiera llevado a pararse en un lugar Donde nadie podía llegar Un gol de los menos complicados De Luciano Rodríguez Para ser el más fuerte de toda su carrera Más merecido que nunca Porque se venía de la injusticia De la no expulsión de Prati El córner El centro, la pelota quieta Y apareciendo solo Luciano Rodríguez El jugador que se debía a un gran partido Un golazo para Uruguay A falta de 5 para el final Y estuvo Luciano Rodríguez Para convertir el esperado gol En el campeonato mundial Cuando se chequea El gol por una posible mano de Maturro Uruguay lo empujó Maturro y Facundo Fueron a pelear y la pelota queda Dividida para que Luciano Rodríguez Que no había podido convertir En este estadio único de La Plata Y en el Mundial Con golpe de cabeza Haga justicia con el partido Y que acerque a Uruguay al título Golazo de Cololó Sport 8.90 Bueno, están chequeando la jugada Acá es un momento de incertidumbre Los chiquilines están todos juntos Cololó al borde de la cancha Camina la gente Todos nerviosos de acá En la bancada nos miramos Con Javier, con Rodrigo Con Franco Camina el árbitro Va esperando la indicación Sobre esa posible mano 43 minutos La verdad Uno no gana No gana el pentejo Ahí camina el sueco Siguen viendo la incidencia Los rodean los tanos Es un momento donde todo el estadio Está de pie Esperando si se confirma o no La jugada Gol Gol uruguayo Gol uruguayo nomás Uruguayana no a cero Vamos a ver Italia Que manda dos variantes 43 con 40 El segundo tiempo Va sacando la pelota Italia Esto es tremendo Saca la pelota El cepillo Se eleva el balón Va a buscarla Juan Cruz Devuelve con un golpe de cabeza A Damián Llora Rodrigo al lado mío Ahí se lleva Las manos a la cara No puede hablar Javier Acá estamos que no damos más Falta contra Maturro 44 del segundo tiempo Uruguay está acariciando El campeonato mundial 1 a 0 Está ganando Se va la novia Se termina el partido Vienen los tanos Viene Piscini Viene Lipani Se van a producir Las variantes Maturro se deja caer Se queda allí Tendido Maturro Se van a venir los cambios 44 con 40 Se está terminando el partido Ya recuperó un relato Al locutor En vez de gritarle al juez Ahora La hinchada La aplaude Seguro Es porque tiene a Doña Coca En la camiseta Por algo Doña Coca Es la marca más Vendida del Uruguay Lo que nunca puede faltar De la Carolina El vino del Uruguay En la previa Con amigos y amigas Compartiendo una noche divina De la Carolina El vino Del Uruguay La fiesta es maravillosa En el estadio La gente se pone de pie Las banderas Van arriba La afonía Ya está desafiada Hace rato La voz que nos queda A los uruguayos Es mínima Todos tenemos ganas De ponernos a saltar 11 minutos más Vamos a jugar De saltar De cantar De celebrar Está ganando Uruguay Por un tanto contra cero La pelota viene para Ferrari Ferrari buscaba El golpe de cabeza Termina fuera de terreno Ahí lateral Lo va a estar efectuando Italia En el sector de la derecha Va a poner en juego La pelota Zanotti Zanotti la va a estar devolviendo Se fue Giovanni Uno No sé qué otro Tano se fue Ya voy a darme cuenta Increíble Corner Para Uruguay Uruguay va a ser campeón Uruguay gana el Mundial Uruguay derrota A los poderosos Italianos 1 a 0 Y acá estamos Inflando el pecho Llenos de orgullos Con el último hilo de voz Que nos queda Con el corazón Que salta Con las lágrimas Atropellando Las sensaciones En el estadio De Maradona Acá vamos a gritar Campeones del mundo Acá se va a terminar Esta historia Que alentábamos Después del sudamericano Con muchas ganas De que se convirtiera En realidad Acá Uruguay Va a levantar Los puños al cielo Va a cerrar En un abrazo Filas Para celebrar Esta conquista Desparrama Va a estar festejando Que la gloria Lo toca una vez más Que la gloria Se acuerda De los uruguayos Que la gloria Se vuelve nuestra Ahí está El desenlace Del partido Señora Señores Uruguay campeón Del mundo Uruguay campeón Del mundo Uruguay Guaya del mundo Uruguay Que no vino Uruguay Uruguay No va Uruguay Es el listo Grito Para una garganta Mejor que la mía Uruguay Nos hace llorar Nos hace festejar Nos hace reírnos Nos hace abrazarnos Nos hace Nos hace Quedar sin palabras Uruguay Campeón mundial Parece mentira Que estemos pensando esto Uruguay Ganó el título Los jugadores Se desparraman Acá Acá la emoción Tiene paso Porque uno se va quedando Sin frances Enamoradas O preparadas Porque esto es maravilloso Estar acá Para acostarlo Es maravilloso Es único Le agradezco Este momento Increíble Que nos regala Una profesión Tan linda Como la nuestra Poder estar Siendo Pienes Cuente Como un montón De gurises Uruguayos Hacen Conmover al país Hacen que Sintamos esto A flor de piel Que las lágrimas Caigan de esta manera La gente Se vuelve loca En la tribuna Los gurises Se vuelven locos En la tribuna Uruguay está gritando En un solo abrazo No logrado Se desparraman Jugadores italianos Tras la derrota Uruguay es campeón mundial Nada menos Acá en Argentina Las glorias Vuelven A entregarse A los brazos De un equipo uruguayo Tan místico Tan increíble Tan sensacional Tan solidario Tan formidable Tan querible La verdad La verdad Que estos guachos Han dado todo Pero además Han logrado Que nosotros Nos identifiquemos A pleno Con lo que juegan Con lo que entregan Con lo que sienten Con lo que dan Con su generosa sonrisa Que contagia Se terminó el partido Uruguay es campeón mundial Que los parió ¿Quién me iba a decir Que alguna vez Iba a contar esto? Uruguay Que no ni no Cuesta creerlo Pero es la realidad Uruguay ha llegado A esta Copa del Mundo Sub-20 Gana un trofeo En esta categoría Algo que nunca Lo había Podido celebrar Con un absoluto Dominio Con una justicia Que hace que este equipo Quedará en la memoria Por haber ganado Tan bien el mundial Por jugar como la gente quería Por tener figuras Que da para ilusionarse Y que el futuro Seguramente sea encantador Y hoy En una final Contra la injusticia De una no expulsión absurda El equipo igual Respondió otra vez Y Luciano Rodríguez El mejor de todo El campeonato sudamericano Se había guardado Mauro El mejor capítulo Para el final Momento superlativo Del fútbol uruguayo Del fútbol juvenil De cada uno De los pibes Que comienzan a jugar En esta carrera Que se levantan Que tienen que venirse Del interior Que abandonan A sus familias Que tienen que quedarse Para hacer su sueño Su carrera En ellos Estos pibes Que nos han representado De esta manera Está reflejado Cada uno De los esfuerzos De esas familias Que tienen a los pibes Jugando al fútbol Cada mañana Cada tarde En cada uno De los equipos Del fútbol uruguayo Hoy Nos han regalado Esta alegría Inmensa El esfuerzo Que dieron en cancha Nos representan Nos reflejan Como país Pienso en cada niño Pienso en cada abuelo Pienso en cada adolescente En cada persona Que jamás Ha visto A la selección uruguaya Campeón del mundo Hoy Uruguay Grita en lo más alto Hoy Uruguay Es noticia mundial Hoy estos pibes Nos declararon Campeones del mundo Sub-20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!